Gracias por estar todos los días con la Info de Boca. Gracias por observar los informes que hago de manera diaria. Suscribite para recibir las notificaciones de mi Info diaria sobre el Club Atlético Boca Juniors. El plantel Ceneice se prepara para jugar el primer amistoso ante argentinos este día miércoles en el complejo que tiene la institución en Ezeiza. Miguel Ruso buscará reemplazar a aquellos que no estarán presentes porque se encuentran afectados a sus respectivas selecciones con algunos juveniles o suplentes en el equipo que justamente disputará el primer partido a las 14.30 y el segundo a las 16. Teniendo en cuenta esto, jugarán 70 minutos cada juego y no será televisado. Toto Salvio está con la selección argentina y se habló mucho sobre los testeos, qué pasó sobre el último testeo de Toto Salvio, si tiene o no positivo. Lo que puedo contar es que Salvio se testeó el día domingo, le dio negativo. El lunes le dio positivo. Se volvió a testear, le dio negativo. E hizo un nuevo hisopado en la jornada de hoy. Espera el resultado para que determine el cuerpo médico de la selección argentina si es desafectado o continúa con la selección de Scaloni para esperar el juego frente a Ecuador este día jueves en la bombonera a las 21 con transmisión de Teixe Sports. Batallini es uno de los nombres que está en carpeta para incorporar y hay charlas entre Boca y Argentinos para que el futbolista del bicho colorado se ponga a la casa de Cazurio. Seguramente en el juego, en los dos partidos de este miércoles amistosos contra el bicho de la paternal, estarán atentos a los movimientos de Batallini que es uno de los jugadores que tiene en carpeta Boca para incorporar y para reforzar el plantel de cara a los octavos del final. Julio Bufarini se sumó a grupos, se entrenó con normalidad y es parte de los elegidos por Russo para los amistosos de mañana ante Argentinos. Recordemos que el sábado juega en frente a Tigre. Ya Guanchope se sumó hace varios días. Hoy lo hizo Bufarini. Falta Maroni antes del 22 seguramente empezará a trabajar con normalidad a la par de sus compañeros pensando en el duelo contra Caracas que será el cierre de la Copa Libertadores de América en el grupo H donde participa Boca Juniors y donde ya Boca lo ganó. Tiene 11 puntos y nadie lo puede igualar. Por eso gana el grupo aunque se obtiene los 3 puntos, llega a 14 y eso le permite a Boca Juniors llegar mejor a la hora del sorteo y de los cruces en una hipotética fase de cuartos de final. El que mejor posicionado está de fin de local. Eso siempre hay que tenerlo muy presente. Gracias por ver la info de Boca todos los días en mi canal de YouTube. Suscribite, no te olvides. Chau, chau.